Los bochinches. ¿Empiezas tú, Chema, no? Sí, sí, empiezo yo. Oigan, ayer la corte se convirtió casi en un cuadrilátero. Bueno, yo creo que ya está... Mejor que Rinzai, el programa de Cos. Sí, sí, mejor, mejor. No sé qué peso era ese. Peso mantequilla. No, ahí no iba, no, perece. Un lado es pesado, otro lado es pluma, yo creo. ¿Eso cómo sería? Yo no sé. Pluma con... con peso. No sé, eso... Glow. No, no es cierto, no, nada de Glow, no, no. ¿Quiénes iban a pelear, Chema? Cuéntenme, bochiche. Rosendo Rivera y... ¿Pero por qué iban a pelear? Parece que Rosendo Rivera le reclamó a Sidneycito en los quits. Ah, pero Rosendo es de los creyentes, ¿no? Sí, sí, exactamente, y es el que está haciendo su... En algún momento de su vida fue abogado de Martinelli. Exactamente. Algo ocurría en el camino que renunció. Sí, entonces Rosendo le reclamó a Sidney que por qué tuitea tan ofensivamente y que las cosas que dice a través de las redes se las dijera en la cara, pues. Y bueno, parece que como que el tono de la conversación fue saliendo a mayores y al final le dijo, bueno, vamos a cuadrarnos, pues te espero allá afuera. ¿Quién le dijo a quién que se cuadrara? Hasta donde yo tengo entendido, Rosendo le dijo a Sidney que lo esperaba afuera de la corta y en las escalinatas. Eso me recuerda a la escuela. Y Sidney fue y le dijo a los guardias de seguridad que le querían pegar. ¡Ay, Dios! Eso es lo que me contaron y lo que... Bueno, todo el mundo lo contó. ¡Ay, Chema! ¡Ay, no! Bueno, también hubo un klekepleque con Valvina. ¿Y quién más? Y Holanda Polo, creo que... No, con Gantes. ¿Quién es Gantes? El otro abogado, uno nuevo, reciente. Mira, ahí está. ¡Ay, padre! Oiga, ayer a mí, ahora que muestran esas imágenes... Me ha causado risa. ...un periodista que me llamó la atención. ¿Qué periodista? No sé quién es, yo quiero identificar esa voz porque le gritaba a Martinelli. ¿Qué declaraciones va a hacer? Le gritaba así, para desestabilizar la seguridad del país. Esa pregunta está muy rara, ¿no? ¿Qué periodista pregunta así? Uno que esté de ese lado, ¿no? Uno que le mandaron a hacer esa pregunta. ¿Cómo hay en este momento de eso? Y qué triste. De verdad, yo no concibo que un comunicador se preste para estar generando crisis y favorecer a partidos políticos. Esa era la pregunta. ¿Qué va a decir? ¿Cómo hay? Tristemente. ¿Qué va a...? Tristemente. Sí, horrible. Avance con su otro bochinche que Dios me dice, pasa, Susan, pasa, que vas a abrir la boca de más. Estos son los hermanos Martinelli y Berrocal, que en esos momentos están fuera del país. Eso fue en Navidad porque tienen un arbolito atrás, ¿no? Sí, sí, ha de ser la inauguración de algún local. Sí, porque más que allá se ve como una marquesina, sí. Cuente, cuente, cuente. Oiga, que dice que ya están abriendo las cuentas de banco porque van por independiente. Los hijos del expresidente Ricardo Martinelli van como independientes, ¿para qué puesto? Uno, el más pequeño, va para diputado en zona. Ajá. El otro, no sé en qué circuito va, pero parece que hubo un problema con la cédula y no pudieron realizar el proceso. ¿Pero todavía puede ir como independiente o no? Dicimos que tienen hasta... Bueno, es que el problema es que no está aquí para renovar la cédula. Ese es algo que cuestiono. Quien esté siendo investigado, siento que no puede participar en la política, de verdad, hasta que demuestre su inocencia o su culpabilidad. El tema es que tampoco está... Esas son las cosas en las que se tienen que enfocar los políticos en las reformas al código electoral. A mí no me parece. De una empresa sacan a una persona por si roba y le aseguro que jamás regresa. ¿Por qué en la política sí? ¡Guau! ¡Guau! Aparte que no están viviendo en Panamá. Ellos no están en Panamá. Ellos no están en Panamá. ¡Peor! Avance, Chema, que me está entrando... Me está entrando el espíritu de la... Esos son los dos míos. ...de la brujita. La nueva película que hay por ahí. Una bruja que tiene 127 años. Este es el foro de mujeres de... Mire. No va a ocurrir en estas elecciones del 2019, tristemente. Por más que algunas voces hicimos fuerza de que la mujer tuviese más participación en la política, Chema. Y algunos caballeros decían, no hay que poner un número porque la mujer... Sí hay que poner un número porque la mujer no tiene las mismas condiciones que un caballero. Así de triste es la realidad. Pero, yo le digo a todas las mujeres que tienen, en este momento, quienes van a entrar a la política a hacer un buen trabajo. A demostrar que las mujeres efectivamente podemos hacer un buen trabajo. Que tenemos mucha materia gris. Porque si somos capaces de hacerlo en nuestras casas y llevar simultáneamente hogares, empresas. Podemos hacer lo mismo en el sector público. Así que ojalá que nuestra clase política rumbo al 2000, que sería 24, Chema, la próxima. Sí. Y ayer conversaba, porque últimamente me la paso hablando de política, no puede ser. Donde llego ya, ya basta de que todo aquí en radiografía no puede ser lo mismo. Y estábamos conversando de ese tema. Y de verdad que hay que apoyar a la mujer. Hay que apoyar a la mujer desde la niñez. La mamá que tiene una niña, empiece a forjar a esa niña completa, con muchas herramientas, con mucha seguridad. Para que cuando salga y se encuentre a esta sociedad tan loca que tenemos, en donde todos tenemos que vivir, podamos tener la oportunidad. Qué tarea tan difícil la de la doctora Juana Herrera. Que tengo una deuda apondiente porque iba a ir a dar un seminario y nunca pude llegar. A mí me gusta hablarle a la mujer, me gusta levantarle el ánimo y que dejen de destruirse entre ellas mismas. Me voy con el otro bochinche. El libro de Gerardo Solís. Sé que es el octavo. No sabía qué número es, pero aparentemente allí da la técnica para ser feliz. Todo eso. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, no sé si el libro lo va a usar para su propuesta de gobierno. ¿Qué crees? De los 18 candidatos, al menos 6 se van a bajar en las próximas semanas. ¿Oyó? Y me acabo de acordar de algo, porque todo me viene por inercia. Esta semana ya se postula Mimito por el Partido Alianza. ¿Ahí van a hacer postulación y todo? Sí, 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 sí. Esta semana. Es que ya me voy a postular. Después, mañana, acuérdeme, bochinche, Mimito. ¿Oyó? Todo, todo, ya estoy vieja, definitivamente que sí. Pero Mimito es apellido Muñoz. ¿Ah? Mimito es apellido Muñoz. No. Por favor, por el nombre de Allah. Que Allah proteja a los diputados. Sí, ¿qué hace Nicky Jan ahí? Oiga, es que uno de los dientes que yo no compro son los de Nicky Jan. Me encanta su música, pero su diseño de sonrisa siento que fue como muy tough. Pero sabe lo que al menos Nicky Jan tiene como rostro para mostrar los dientes, ¿no? Le pusieron unos chicles ahí. Oiga, hay diputados que se están haciendo diseño de sonrisa. Ahora sí parecen unos caballos. Con el respeto de los caballos. Gracias. Óigame, tiene que buscar un dentista que le diga. Si usted necesita o no necesita eso. Cuando usted no tiene esmalte, tiene los dientes manchados porque ha fumado, tuvo algún tema con sus dientes, el esmalte está todo requebrajado. Usted se puede hacer un diseño de sonrisa, pero si... Estoy anonadada. O sea, no los puedo ni ver. Siento que estoy en la cabalgata de agua dulce que estuve hace poco. Basta, por favor. Me voy con el otro bochincho, ya nos acabamos. Que ya ni sé, no llevo ni la cuenta. Ya, está ahí. Se fueron. Si usted quiere revivir los bochinches, compartirlos, mandárselos a los diputados. A los odontólogos de los diputados. Usted busque MedConGo. Yo no tengo diseño de sonrisa, ni Chema ni yo. Tenemos frenos invisibles. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.